Hola chicas, soy yo de nuevo Y bueno, esto va a ser Un video De un tutorial, ya que no le he traído Tutorial de maquillaje Hace ya mucho tiempo Y pues nada Estoy ronca, estoy recuperándome De una Un catarro crónico Pero nada Es este maquillaje Le estoy dando Dos opciones De un labial rojo O un labial brown La segunda opción se la pongo ya mismo Perdón Estuve utilizando Todas las sombras, casi Menos una De la paleta Comfort zone De Wet n Wild La base es de Wet n Wild El polvo de Wet n Wild Y nada Las voy a dejar con la segunda opción De labial Y esta es la segunda opción Me encanta este color Para esta temporada Y bueno El primero que tenía En los labios Fue Espérense Espérense El primero fue El de Wet n Wild El 911 de Spotlight Red Que es este Y es como un rojo Chinita Y encima de ese Me apliqué El 895 On Fire Red De la línea De Maybelline De los Vivids Y es el más rojo Que hay Y a mi me encanta Este color No sé si ya se pueden dar De cuenta Que le he dado Paletazo y medio Y bueno El que tengo puesto Ahora es el Cherry Bomb 918 de The Wet n Wild Y nada Si quieren aprender O saber Cómo obtener Este maquillaje Quédense viendo El paso a paso Espero que les guste No olviden suscribirse Dejarme sus deditos arriba Y comentarme Cualquier petición O lo que quieran Debajo En la cajita De comentarios Y las voy a ver En un próximo video Bye 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 Gracias. 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 Gracias.